Se diga que yo te agarre, baby Un besos en el cuello, marcando el lacer A mi mano en tu cadera, que un beso como ella No le vamos a bajar, no hay nunca mamá Pa-pa-pa-pa, baila Márcate, mácate Como ella lo mueve Sin parar, sin parar Gana de comerte Ahora son más fuertes Quiero tenerte Y no te voy a negar De cama, paro ya Lo que yo voy a negar De cama, paro ya Lo que he visto de mi mamá y mamá es normal Pero no te preocupes que soy el normal Sé que tus amigas no tendríamos que gustar Pero mi fuerza es ver Al tiempo de las partes Como prendemos el cineguito en el...